Si te hablo de Centralia, seguramente no tengas idea de lo que es. Pero si te digo que se trata de una de las localizaciones más curiosas e inquietantes del planeta, seguro empieza a llamarte la atención un poco más. Este pequeño lugar fue apodado con muchos nombres, entre los que se encuentran la ciudad fantasma o la ciudad del fuego eterno. Aunque lo cierto es que muchas personas prefieren llamarla simplemente Silent Hill. Si conoces el videojuego o simplemente la película, ya podrás entender por qué se compara con esta pequeña ciudad. Una ciudad que, de repente, fue cubierta por una niebla permanente y la historia de un incendio y fuego que sigue haciendo crepitar a todo lo que hay a su alrededor en las entrañas del subsuelo. Centerville era una pequeña localización situada en el estado de Pensilvania desde 1841. Aunque no se registró hasta 1866, momento en que comenzó a llamarse Centralia. Como cualquier otra ciudad en ese momento, estaba prosperando a buen ritmo en esos años. Una de las muchas ciudades del país que enfocaba su economía en un aspecto, su enorme y fructífera mina de carbón. No tuvieron que pasar muchos años para que esos beneficios dieran sus éxitos. La ciudad comenzó a tener escuelas, bancos, tabernas, parques e infinidad de cosas simples para que sus habitantes vivieran con normalidad y tranquilos al poder disponer de una mina que garantizaba totalmente su futuro, así como el de Centralia. Sin embargo, no siempre hubo un camino llano en esa pequeña ciudad. El fundador de la ciudad, Alexander Rhee, fue asesinado por una asociación clandestina de mineros conocida como Molly Maguire's. En el año 1860, este tipo de conflictos eran frecuentes, pero aún así Centralia apareció en los medios de comunicación. Los culpables de dicho crimen fueron colgados y, aunque durante algunos años los asesinatos e incendios fueron muy constantes, todo pareció calmarse con la llegada del nuevo siglo. Aproximadamente en los años 60, Centralia lo tenía todo. Tenía varias líneas férreas, la de Philadelphia and Riddick y la Leaf Valley, además de contar con su propio colegio de primaria y secundaria. Siete iglesias, dos teatros, oficina de correos, cinco hoteles, 27 salones, varios almacenes y otros negocios mineros. Sin embargo, algo cambió de repente. Aunque no se le dio demasiada importancia, no se sabe si fue un cigarrillo mal apagado, el sol u otro fuego olvidado. Una chispa se encendió una mañana de 1962 en un pequeño vertedero a las afueras de Centralia. Al estar todo el subsuelo de Centralia comunicado mediante una gran red de carbón, el fuego se extendió poco a poco de modo bestial. Hasta 1979, la gente se arriesgó y permaneció en la ciudad. Se intentó apagar el fuego en varias ocasiones que iba prendiendo las entrañas de la ciudad y emergía por los agujeros de las carreteras, suelos de las casas, parques. Si bien es cierto que las llamas no aparecían todos los días, el fuego no paraba de crecer y la ciudad de Centralia se iba sumiendo poco a poco en su propio infierno. Obviamente, los efectos fueron inevitables. Las personas inhalaron monóxido de carbono por la quema de carbón y las consecuencias fueron nefastas. Nada se podía hacer para reducir el fuego. Cualquier idea era en vano. Pero ¿cuándo comenzó a reaccionar la gente? En 1979, un empleado de la gasolinera de Centralia introdujo una vara en sus tanques de combustible para comprobar lo que quedaba. Cuando sacó la varilla, vio que estaba ardiendo, a 78 grados sentidos. Eso no era para nada normal. Muchas personas empezaron a abandonar la ciudad. Pero hasta 1984, el gobierno no se hizo cargo del asunto. Aprobó un presupuesto de 40 millones de dólares y sus habitantes fueron trasladados a poblaciones colindantes para iniciar una vida fuera de peligro. Pero como suele ocurrir, hubo quienes se negaron a dejar su ciudad. Por eso es que en la actualidad, se sigue celebrando un servicio en la iglesia de Centralia todos los sábados por la noche. Hasta ahora se dice que Centralia sigue siendo un infierno en llamas. Desde el subsuelo todavía se ven las llamas arrojando su aliento caliente a través de las grietas. Pero hasta ahora es el cementerio el que posee la mayor cantidad de vecinos. Es por esto que Centralia es considerada como Silent Hill. Por la desaparición de la noche a la mañana de sus habitantes y por el fuego imparable que todavía recorre sus entrañas. Se cree que todavía hay carbón, como para que siga ardiendo durante 250 años más. Si te gustó el video, por favor dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete para ver más videos así. Te invito a que me sigas en Twitter y le des me gusta a mi página de Facebook. En la descripción del video encontrarás links hacia las redes sociales. Mando un saludo para Bruno Nacho. Gracias compañero por seguir mis videos. Misterioso plateado.